Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. ¿Qué tal amigos de Telemundo, Nebraska? Les saluda Gaby Moreno. Regresan las lluvias del noroeste hacia el centro desvanaciéndose al sureste. Además, les comento que las mínimas para esta noche en Carney, los 65, Grand Island 66, North for 63. En el noreste se esperan dentro de los 64 y 65, al sureste los 71, 72. En Omaha esperamos los 72, y al oeste dentro de los 52 grados Fahrenheit. Además, las máximas para el día de mañana miércoles, ya mitad de semana en Carney esperamos los 82, Grand Island 85, North for 81, South City los 80, en Omaha 86. En el Capitol esperamos los 87 y del lado oeste cerca de los 83. Que nos espera para la mitad de semana, mañana miércoles, máxima 86, mínima de 65, parcialmente soleado. Para el jueves de igual manera, con una máxima 87, mínima de 68.